¿Qué es la seguridad democrática? Que nuestros amigos del común, nosotros que somos personas del común, no entendemos, pero la seguridad democrática fue eso y es eso que hasta hoy tenemos la tranquilidad de vivir, de podernos desplazar de un municipio a otro sin temores, no podemos permitir Schneider que por algunos actos aislados de quienes no son amigos de la democracia empecemos a empeñar nuestra incertidumbre. Partido de la U, unidos como debe ser.